Hola a todos, el día de hoy vamos a contestar una postal que me envió mi amiguita Miriam que de hecho tiene su canal muy bonito por cierto y ella me compró una postal cuando fue a Guadalajara así que yo le compré una ahora que fui a Disney y pues vamos a decorarla y he aquí el resultado espero le guste mucho y no tarde demasiado en llegar a su destinatario